En el mes de las inauguraciones en Pau Cartambo, Jorge Escandón Guaynate inauguró la obra construcción de la trocha carrozable Tramo 1, Chaclacucho-Ayayán, Tramo 2, Mataraloma-San Yaguchán, donde se invirtieron más de 2.200.000 soles, obra que beneficiará a más de 6.000 personas de forma directa. El último 24 de agosto, con la participación de la población del anexo de Yarguay, barrio Áncara y población en general, se inauguró esta importante vía donde los pobladores Pau Cartambo nos felicitaron a la presente gestión por el desarrollo de este importante medio de comunicación que sin lugar a dudas beneficiará a los hombres del campo del Valle Agrícola e Hidroenergético. Uno de los momentos más emotivos fue cuando en plena alocución la señora Girarda Panduro Miranda derramó lágrimas y bendijo al alcalde de Pau Cartambo porque no pensó que alguna autoridad realice esta obra para este pueblo olvidado por las autoridades en más de dos décadas. Él, con Dios está, Dios le está ayudando para que pueda él amenazar a su pueblo para que hace todo trabajo. Esta carretera llega, está saliendo, me venció casi mil lágrimas. Qué lindo carretera, qué lindo Badén, qué lindo puente, dónde hemos puesto así que hacen las alturas, en lejos. Aquellos tiempos, estoy hablando de 30 años que he quedado viuda, el escapañaje sembrado, he pagado 10 soles, costaba papa 20 soles, 18 soles. Nos quedaba media parte el rete, y ahora hoy de hoy, ahora pagando soles, su vida bajada, qué alegramente, qué contento para el pueblo agricultor, nos está dando un apoyo, nos está dando. Ahora que soy anciana, pero voy a llegar a sembrar, no he sembrado como 7, 8 años, pero ahora se va a sembrar, viene esa carretera, me da gusto, me da alegría. Gracias que le acompaña, Dios, hasta su última subida, al señor alcalde Jorge Escandón. Así debe ser hombre para todo, pobre para todo, humildad. ¿Por qué ni por qué? Hombre humilde, hombre pobre, ha luchado, ha sugrido, él también. A dos, y a las tres. ¡Bravo! ¡A una! ¡A dos! ¡Y a las tres! ¡Bravo! ¡A base! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!